Bueno, los oyentes también se suben al tren de la tarde, ¿aló? ¿Quién habla? Hola, habla Luisa, habla Luisa. No me digas, qué alegría saludarte, Ana Luisa. Cambiarla de colegio. Sí, yo también estoy muy contenta. Ay, no sé qué dijeron, pero bueno. Dijeron que había que cambiarte de colegio. Ay, no, pues qué voy a decir a mi papá, pero yo no creo. Oye, Jota. Señora. ¿Tú te acuerdas que este domingo es mi primera comunión? Sí, mi amor, no se me ha olvidado. Ah, bueno, pues yo te llamo para tres cosas. La primera para invitarte a que vengas a mi primera comunión. Ah, qué lindo. Sí. La segunda para decirte que si no puedes venir, puedes mandar el regalo con Manuelito, que también va a ser la primera comunión. No me digas, qué maravilla, Manuelito. Sí. Y la tercera es para que me ayudes con la última lección de la catequesis. Bueno, bueno, Ana Luisa. Si no puedo ir el domingo, yo te mando el regalo con Manuelito. Vamos entonces con la última lección de la catequesis. Sí. ¿Qué es un pecado capital? Un pecado capital sería que a Manuelito lo echaran por un recorte de personal en el canal capital. No, nunca. Pero es que, bueno, ¿qué es la gula? La gula es el otro animalito que había en el pesebre al lado del güey. No, hombre. ¿En qué lugar convirtió Jesús el agua en vino? Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta en la que estaban el concejal de Chía y el senador Merlán. Uy, la niña tiene una confusión, pero... Se le está como enredando la cosa de catequesis. ¿Qué milagro hizo Jesús para alimentar a cinco mil personas teniendo solamente siete panes y unos cuantos peces? No una cosa que dijo por allá el presidente de Venezuela. El milagro que hizo Jesús para alimentar a cinco mil personas con siete panes y unos pocos peces fue pedir una caja de arroz chino. ¿Por qué? A ver, analiza. ¿Por qué salió Judas de la mesa antes de terminar la última cena? Judas salió de la mesa antes de terminar la última cena porque se quería hacer el loco para pagar la cuenta. Ah, mira tú. A ver, analiza. ¿Qué significa la parábola de la oveja perdida? La parábola de la oveja perdida significa que a Silvestre Dango lo siguieron estacionando los surabeños. Vea, finalmente analiza, dinos, ¿qué es lo mejor de ser cristiano? Lo mejor de ser cristiano es que uno se ganaría veintiún millones de dólares al año en el Real Madrid. Ah, claro. Es que niña tan... Oye, Jota, ¿cómo me viste para la lección de la catequesis? Bueno, hay que prepararse un poquito más porque ya la primera comunión es el domingo, ¿no? Oh, que cambie el colegio. Sí, acuérdate que te espero el domingo en mi primera comunión para que te tomes fotos con toda la familia, con mis amiguitos, con toda la cuadra. ¿Listo? ¡Listo! Muy bonito. Oye, oye, y no lances muy duro hoy el libro que pronto le pegas a un angelito. No, no le vamos a pegar. Bonita. No, no, lanzarlo es simplemente presentarlo en sociedad hoy. Ah, bueno, porque ellos están aquí. Ellos están aquí, sí, señora. Te quiero. Yo también te amo, analiza. Bueno, chao. No, 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 no.